Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Y bueno, felicitaciones para todo Santander Y en especial para la encada de Colón Hector González es tu mejor amigo en el fútbol Sí, sí, sí Todavía mantenés obviamente la relación con él Sí, soy el padrino del hijo y él es el padrino de Jerónimo Así que tenemos una muy linda relación Es más, su esposa se la presenté yo Así que la relación... Hace muchos años que nos conocemos Nos conocimos ahí en los Andes Y nos hicimos muy, muy amigos O sea que además de haber hecho 100 goles con la camiseta de Colón También Celestino fuiste Sí, también Celestino Sí, bueno, fue ahí en esa etapa Que yo conocí a Pato, a su esposa Hace mucho tiempo Y conocí a este pibe también A Héctor Y fue como que Les dio un empujoncito a los dos Y hoy están felices con sus hijos Tenemos una amistad espectacular Entonces, la verdad que no me arrepiento Haberlos presentado Vichy, ¿y cómo surge lo de Racing? No, lo de Racing El tema de Racing Yo juego en los Andes Ascendemos con los Andes Juego un año en el Nacional B Y vuelvo a entrenar independiente Cuando vuelvo a entrenar independiente Me mandan a entrenar a Arsenal Que estaba en el Nacional B Y yo no quería jugar en Arsenal Yo ya me quería quedar independiente Cuando está por cerrar el libro de pases Un día antes Viene Luis Blanco A buscarme Era el técnico de Platense Y me dice Mirá Tengo que preguntar si querés ir a los Andes A los Andes, perdón A Platense Digo, ¿cómo no voy a querer ir? Y me dice, ¿tenés ganas? Sí, ¿cómo no voy a tener ganas? Pero ya me voy Y bueno, me dice Mañana te tenés que presentar A las 10 de la mañana Te van a hacer la revisación médica Seguramente vas a firmar todo Y al otro día nos vamos a Río de Janeiro ¿Cómo a Río de Janeiro? Sí, nos vamos de pretemporada Río de Janeiro 15 días Así que fue todo así rápido Bueno, firmé Entrené con Platense Viajé Estuve un año Me fue dentro de todo muy bien Y después Yo estaba a préstamo ahí Tenía una opción Platense Bueno, como me había ido bien Ellos hicieron uso de la opción Y enseguida En el mismo día Me vendieron a Racing Así fue No es que yo volví independiente Y después pasé a Racing Claro O sea que tuviste el paso previo Ese por Platense Que inclusive compra tu pase Claro Y ahí nomás me vendieron a Racing Ajá Y en Racing ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año y medio Un año y medio Y digamos ¿Eran tiempos tan fuleros Tan jodidos Como fueron los posteriores de Racing? Y eran tiempos complicados Porque Más allá de que nosotros Llegamos a una semifinal De Copa Libertadores El equipo no andaba No andaba mal Lo que pasa es que la gente Venía muy sufrida Y Y Bueno Se la agarraban con nosotros Y encima no cobrábamos Era esa época Que Racing Era un desastre económicamente Hoy están en el paraíso Nos cuentan Pero en ese momento Era muy difícil Y Bueno Pero la verdad que Los primeros seis meses Ocho meses La pasé bárbaro Después Bueno Caí En lo anímico Caí futbolísticamente Y me fue muy mal Entonces Después de todo eso Aparece Surge la posibilidad De venir a Colón Y Ni lo dudé El cabezón Marini También estaba pasando Por algo parecido Y lo mejor que nos pareció Era cambiar de aire Y la verdad que no Por lo menos Yo no me equivoqué No Sin dudas Sin lugar a dudas Cuando llegaste acá a Santa Fe Pensabas de que realmente Podías hacer historia en Colón Porque Vos llegás para jugar Copa con La Copa con Mebol El equipo había clasificado Para la Conmebol Ya estaban jugando Claro Ah ya estaba jugando Yo no llegué a jugarla Ajá Porque cuando yo llegué El día anterior Habían perdido Con la Universidad de Chile Me parece Allá Y había acabado afuera Y yo llegué al otro día Pero no Yo no alcanzé a jugarlo No alcanzaste a jugar Copa con Mebol No No llegué a jugar Pero sí Alcanzás a jugar ese campeonato Y fundamentalmente Participás de un partido Muy recordado Que es aquel partido Contra Independiente Engancha de Lanús Sí 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 Ese sí lo jugué Sinceramente Hoy me pongo a pensar Y la verdad que Jamás se me cruzó Por la cabeza Llegar O conseguir las cosas Que conseguí en un club Porque cuando llegué También fue difícil Es como que Tal vez a los jugadores Que venían En ese momento De clubes grandes Se le exigía el doble Y nosotros teníamos Que responder el doble Y los comienzos No fueron De la mejor manera Entonces se hizo complicado Llevó su tiempo Vichy Porque además de haber Hecho 100 goles Yo digo que Vos también Pasaste la historia Porque Corona vos te vende Dos veces Y te vende muy bien Dos veces Después está la historia De que no te pagó Que te compró Pero no te pagó Bueno esa es otra historia Que la tienen que explicar Los dirigentes Pero te vende dos veces Y te vende muy bien Te vas primero Al Derby Conte de Inglaterra Y después te vas A San Lens de Francia Inclusive hay una Vuelta tuya aquí Que fue espectacular En aquel campeonato del 2000 Pero contame brevemente Aquellas experiencias En Europa Tanto en Inglaterra Como en Francia Y la verdad que Yo que nunca había Que había salido De acá Del fútbol argentino Llegar al fútbol inglés Fue impresionante Y encima creo que fui El primer delantero En jugar en esa liga La verdad que fue espectacular Pero bueno Ya todo el mundo sabe Que yo a los cinco meses Y medio Cinco meses Me tuve que volver Por el tema del pasaporte Si no hubiese seguido Y la verdad que me hicieron Un favor Porque después Como dijiste vos Volví Y tuve la posibilidad De ser el goleador Del torneo Peleamos el torneo También hasta lo último Y después surgió Y después surgió la posibilidad De ir a jugar a Francia Donde en Francia Pasé un año y medio Espectacular también No solo por lo que viví Futbolísticamente Sino por las cosas Que viví En cuanto a mi familia Los amigos La gente La verdad que fue muy lindo Sinceramente O sea que tu paso por Francia También desde el punto de vista social Lo rescatás como algo positivo Sí, sí, sí Impresionante La verdad que Era el único Extranjero en el plantel El único latinoamericano Y la verdad que Me trataban Pero muy bien Mis compañeros La gente Los dirigentes El técnico Yo estaba solo con mi esposa En ese momento Estaba embarazada de Jerónimo Y todos los días Nos llamaban para ir a comer con ella Con los dirigentes Sus esposas Y la verdad que Nos hacían sentir muy bien Muy, muy bien Y mira vos Se da con un ámbito Que es el francés En donde Bueno, se sabe que Por ahí los franceses Inclusive hasta tienen Fama de ser tipos Más bien oscos No tan dados No tan abiertos No, no, todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Totalmente diferente al inglés Nosotros en Inglaterra Del entrenamiento A mi casa Y me casa al entrenamiento Porque ellos hacen su vida Están Siete y media O ocho de la noche Y ya están todos acostados Igualmente el clima Ya no acompaña Porque hace mucho frío Llueve todos los días Ahí por lo menos en derbi Y se hacía complicado Pero una vida muy diferente A la que hacemos nosotros acá Podríamos hablar de los goles Vichy Seguramente te acordarás Del primero Obviamente te acordás Del último Debes tener algún gol preferido Pero puede ser Que el Cayo Herrera Haya sido el jugador Haya sido el jugador más importante A la hora de servirte Pases gol En aquella campaña Del 2000 Que fue espectacular Realmente Si Si nos dejamos llevar Por lo que pasó En el año 2000 Si obviamente que si Porque para mi Ese fue un año Muy bueno Tener la posibilidad De ser goleador Del torneo Tener la posibilidad De ser vendido De nuevo a Francia Tener la posibilidad También de Que se habló mucho En ese En ese torneo De ser convocado A la selección De muchas cosas lindas Entonces Si me dejo llevar Por todo eso El Cayo fue Mi acompañante ideal Ese fue el mejor equipo Porque yo De lo que recuerdo De aquel equipo Es que Primero Era un equipo Muy sólido Defensivamente Lo tenía a Castaño Suárez Y a Ricchetti Por el medio Que se comían todo Y por afuera Lo tenía el uruguayo Delgado Que hizo un muy buen Campeonato Aquella vez Y jugaba Valencia Volgobito Torezani Por la derecha Y yo recuerdo Por ejemplo Que era un equipo Que sabía muy bien Lo que hacía Dentro de la cancha Fundamentalmente Delgado sabía Que levantaba la cabeza Y eran pelotazos Para vos Para la ría Terrible Yo creo que todos los equipos Teniendo un lanzador Como teníamos nosotros A Javier Hacés goles Todos los partidos Porque nosotros sabíamos Que él agarraba la pelota Y enseguida tiraba pelotazo Bueno Y en ese momento Nosotros Volábamos con el calle Así que la verdad Que lo aprovechamos muchísimo Sin lugar a dudas Vichy Sentís Tanta admiración Por Colón Como Colón O la gente de Colón La siente por vos Sí La verdad que sí Yo creo que Todo lo que Todo lo que conseguí Como futbolista Y como Como Persona No sé En cuanto a reconocimiento Colón Me dio la posibilidad De crecer Como jugador Y Y de conseguir cosas Que Como dije Cuando empezó la nota Jamás me hubiese cruzado Por la cabeza Conseguir lo que conseguí acá ¿No? Ser goleador Quedar en la historia De un club Ser el máximo goleador De un club No sé Poder pelear Torneos Poder jugar O quedar en la historia De poder jugar Una copa libertadores Copa sudamericana Que nunca había jugado Colón Y el cariño Que me da constantemente La gente Eso es impresionante Eso es impagable Para mí Colón Me marcó Me marcó muchísimo Hoy si vos me preguntás O le preguntás A mi familia ¿Qué equipos son hinchas? Son todos de Colón Son todos de Colón Y somos socios Hace un montón de tiempo Entonces nosotros Estamos muy pegados Al club Sí, sí Te has involucrado Con el club Inclusive hay Bueno Hechos muy puntuales Como aquella vez Por ejemplo Que firmaste Siendo uno de los primeros Socios protectores Para las divisiones inferiores Sé que los chicos Te tienen mucho cariño Sé que sos un tipo Muy respetado Inclusive a nivel dirigencial La dirigencia de Colón Te tiene mucho respeto Y te pregunto Vichy Para vos Ser ídolo de Colón Es más Disfrutarlo O por ahí Tiene algún peso De pronto De responsabilidad O de compromiso No, yo creo que es De todo un poco Es lindo Que te reconozcan eso Que Que vean que vos sos El ídolo Que te tengan como ídolo Esto te genera responsabilidad Y creo que el esfuerzo Siempre va a ser el doble Yo no me conformo Con que hay veces Que entras a la cancha Hacen la entrada en calor Y me aplaudan Yo sé que A mí con eso No me alcanza Yo necesito Entrar a la cancha Matarme Hacer goles Que el equipo gane Y ver a la gente Disfrutar Para irme contento Pero También Soy consciente De que Bueno Han pasado muchos jugadores Por acá Por Colón Y que la gente Quedarnos a vivir Acá en Santa Fe Con mi familia Y obviamente Que me encantaría Seguir pegado al club De alguna forma u otra Estoy convencido De que Algo voy a hacer Y que te gustaría Porque esto también Está emparentado Con la parte laboral ¿No es cierto? ¿Te gustaría ser por ejemplo Manager? ¿Te gustaría ser dirigente? Sí, me gustaría ser Manager, dirigente Me gustaría ser Estoy haciendo el curso De técnico No sé Algo me gustaría ser También me encantaría ver Crecer Colón que siga creciendo Yo creo que Desde que vine Hasta ahora Bueno Colón creció A pasos agigantados Sinceramente Y me encantaría Que siga creciendo Apenas había llegado Él tenía un Twingo Que era de la señora Y se le había ocurrido Comer unos chorizos caseros ¿Y dónde sacábamos Chorizos caseros? Bien por un amigo Este Nos habían dicho En Campo del Medio Pasando que allá está Y arrancamos para allá Con Biche A comprar los chorizos caseros Y a Mediado Del camino Había una Una escuelita De campo Donde estaba haciendo dedo Un profe de educación física Por supuesto Yo iba manejando Y no sabía Si parar o no Pasé un poco Y me dice Biche No, para, para Vamos a llevarlo Bueno, retrocedimos Subió la persona Se baja Biche Por supuesto Para que pase hacia atrás Y seguimos el viaje Y el muchacho Este le dice Tengo cara conocida Y bueno Comenzó así Una charla Y no quería decirle Quién era él O no No le interesaba Entonces Le dice Vos tal vez No fuiste No sos profe De educación física Él estaba Por supuesto Con el buzo Y eso Y le dice Sí, sí, sí Y bueno Le empezó a preguntar Unas cosas De educación física Y él no lo sabía Cómo responder Entonces Cambié la conversación Yo Y le dije Mirá Estamos llegando Ya acá Ya está Le digo Mirá Acá está la ruina De Santa Fe La Vieja Y justo el muchacho Dice Ah, yo tengo Los amigos acá Porque era justo De que allá está Dice Si querés entramos Bueno, vamos a entrar Dijo Vichy Entramos, por supuesto Estábamos En los galpones En los tinglados Viste que tienen Las pasarelas esas Y estaba lleno De chicos De la escuela Imaginate Que cuando entramos Todos los chicos Empezaron Vichy, Vichy, Vichy Se olvidaron De lo que estaban Viendo Las maestras No sabían cómo hacer Y se vinieron Todos, por supuesto A saludarlos Vichy Y bueno Hasta que vino La maestra Le dijo Por favor Si se pueden retirar Porque no podían Seguir con lo que Estaban viendo Los chicos Y ahí le dice El pibe Con razón Te doy a cara conocida Y bueno No tuvimos que ir A comprar los chorizos Yo creo que no se puede Luchar contra la historia La historia está Escribió sus hechos Están sus ídolos En el lugar Que les corresponde En el contexto Histórico Que les corresponde Después aparecen Tipos que rompen Contra todo eso Por distintos motivos Yo creo que Fuertes Por distintos motivos Por distintas cuestiones Que tienen que ver Con estos tiempos Con lo que significa Hoy el fútbol En algunos aspectos Un poquito más expandido En la sociedad Que lo quiere en aquel momento Y por la cantidad De goles Y por estos momentos Como los de Independiente La Copa Sudamericana La Copa Libertadores Superar el récord De la Chiva Superar estos 100 goles Haber sido el goleador De un campeonato Con la camiseta de Colón Ha roto Con límites Que por allí En aquellos tiempos Era tal vez más difícil ¿Y qué significa también Para el hincha Que llega a los 100 goles? Y es muy importante Para el jugador Y para el hincha Porque el hincha Lo oposa mucho Yo como hincha Lo oposo mucho Aparte es mi ídolo Para los 100 goles No sé Se me para el corazón Y me muero Me muero Para el bichi El bichi no sé Es Colón Ay no sé No sé lo que voy a hacer El día que llegue Así Bueno ¿Por qué se dio De hacer esta bandera? Primero porque Lo de Palermo Que habíamos visto Y nos gustó Hacer una bandera bichi ¿No pensaban Que se iba a ser Tan famosa esta bandera? Más o menos Pensábamos Que iba a salir A la tele Pero no tanto La radio Y eso No pensábamos Que íbamos a salir Más o menos Que se iba a salir El carnaval, mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, que gane el negro, que gane el negro, que si ganamos, todo el año es carnaval. Vamos a Valero, te sigo a todas partes, yo te quiero, para salir campeones todos juntos, hay que poner un poco más de huevo, más de huevo. Vamos a Valero, te sigo a todas partes, yo te quiero, para salir campeones todos juntos, hay que poner un poco más de huevo, más de huevo. Eso que dice la gente, que somos borrachos, bajos, delincuentes.